Hola a todos, estáis con SmigTeams1 y hoy es sábado del nuevo reto del suscriptor, que consiste esta vez en pintar de rojo a 10 enemigos en una partida Call of Duty Modern Warfare. Ya sabéis que si no lo consigo, sufriré el castigo del suscriptor, que esta semana sigue siendo que os canto una canción. Podéis participar en las votaciones para elegir reto y castigo en la pestaña Comunidad de mi canal todas las semanas. Dicho esto, vayamos si el señor SmigTeams puede conseguir pasar el reto o por el contrario sufriré el castigo del suscriptor. Os dejo la partida a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡El equipo necesita ayuda en alfa! ¡El enemigo tiene todos los objetivos! ¡Recuperandos! ¡Más comidores! ¡Afejurando bravo! ¡Estamos tomando bravo! ¡Hemos tomado bravo! ¡Estamos tomando bravo! ¡Radar tras un al enemigo antivale! ¡Más turno! ¡El enemigo tiene todos los objetivos! ¡Recuperandos! ¡Estamos tomando alfa! ¡El enemigo en el patio! ¡Aseguramos bravo! ¡Dónde sigo! ¡No! ¡Gol!!! ¡Gol! ¡Maldðيد! ¡Pá�! ¡Maldðud! ¡Gol! ¡Afejú! ¡Faz! El enemigo tiene dos objetivos. Recupero. Radar personal enemigo activo. Alfa asegurado. Enemigos en Bravo. ¡Vamos! Hemos perdido Bravo. Ataque racimo. Enemigo en camino. ¡A cubierto! Enemigos en los autobús. Perdemos alfa. Asegurando Bravo. Controla dos objetivos. Estamos perdiendo terreno. Asegurando Charlie. Enemigo cerca de la calle principal. Están tomando alfa. Hemos conseguido Bravo. Hemos perdido alfa. ¡Vamos! Estamos tomando Charlie. Hemos conseguido Charlie. ¡A tuve ahora! ¡Os necesitamos en B! Hemos perdido Bravo. ¡Vamos! ¡Estamos tomando! ¡A tuve ahora! ¡A tuve ahora! ¡Vaciendo cargador! ¡A tuve ahora! Voy otra vez. Enemigo en los autobuses. ¡Cerdemos C! ¡Aseguramos B! ¡Aseguramos B! ¡Hemos perdido Charlie! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Asegurando Bravo! ¡Os necesitamos en A! ¡Aseguramos B! ¡Aseguramos B! ¡Hemos perdido A! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Eso fue aliado en línea! ¡Asegurando Charlie! ¡Radar personal enemigo activado! ¡Tomando Alpha! ¡Un momento! ¡Controlan dos objetivos! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Hemos tomado Alpha! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Enemigo en camino! ¡Perdemos Bravo! ¡Enemigo en los autobuses! ¡Perdemos Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Un momento! ¡Hemos perdido A! ¡Están tomando Alpha! ¡Tenemos Charlie! ¡Hemos perdido A! Tomando bravo, un momento Tomando alfa, un momento Enemigo en las piernas Controlamos el campo de batalla Estamos perdiendo Charlie Cuidado con el fuego amigo Aturdidora Enemigos en bravo, vamos Enemigo en los autobuses Hemos perdido alfa Aturdidora Aseguramos A. Dos objetivos asegurados. Enemigos centrados. Controlamos el campo de batalla. Hemos perdido B. NASA understand the body of helicopters working with Help proton治. Tenemos dos en nuestro poder. Utilizamos la ventaja. 1688, WHAT'S A WHEREN I REG54E? ¿C本当? nimicotillizamos los autobus. Cont humanos, tenemos 2 en nuestros poder. ¡Aseguramos Bravo! ¡Están tomando Charlie! ¡Estamos imponiéndonos al enemigo! ¡Vamos de mucha venta! ¡Acordidora! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Acordidora! ¡Acordidora! ¡Os necesitamos MD! ¡Estamos perdiendo Bravo! ¡Asegurad 12! Dos objetivos asegurados. Ataque aéreo de transmisiones. Ataque asegurado. Radar personal enemigo activado. Estamos perdiendo alfa. ¡A aturdidoras! Aseguramos alfa. Hemos perdido alfa. Aseguramos alfa. ¡Me han disparado! Ataque aéreo de transmisiones. Ataque aéreo de transmisiones. ¡Altro fuego equipo! Ya han tenido bastante por hoy. Buenas de nuevo, este reto ha sido bastante más complicado de lo que pensaba porque no podía pintar a los enemigos que estaban en movimiento, así que tenía que esperar a que se quedaran quietos. Pero aún así he completado el reto del suscriptor de esta semana, lo que significa que no tendré castigo, pero el castigo se guarda para cuando falle algún reto. Ahora os dejaré en la pestaña comunidad de mi canal un nuevo reto del suscriptor que podéis ir votando para el próximo sábado. Si te ha gustado el video, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para que YouTube te notifique, dale like, comenta, comparte el video con tus amigos, únete al Discord que hay una comunidad que te ayudará en todo lo que necesites, y si puedes, hazte miembro del canal al botón unirse. Me ayudarías muchísimo y tendrás bastantes ventajas que puedes consultar en cualquier momento. Aquí ya me despido y muchas gracias por verlo. Adiós. 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 Adiós.